Uy, discúlpeme, pero está, discúlpeme lo... ¿Cómo le va, doctor? Estoy hablando con un científico de lo natural y ahora, ¿cómo le va? Andan bien. A ver, aparte siempre... siempre impecable, siempre el tono con el white... verano. El white tafful. El white tafful paseando por el puerto, ¿verdad? Paseando un poquito, tomando un poquito de... Tomando lluvia. Pero tiene como ese... ¿Qué es eso? Aparte está fresquito, hay como aire lindo. Uruguay siempre es hermosa, como sea. Y decidieron venir a pasar al puerto. Sí, sí, para pasear un poco, tomar un poco de aire. Vamos a juntar con los amigos por acá por la vuelta. Si quieren llevar algunos... Un ay, ya, ha sido chiquito. No, acá en vivo lo vemos siempre. Tenemos de todo acá. Sí, sí, sí. En la isla. Esto es una farmacia natural, una farmacia de la vida. Siempre. Estaba ofreciendo carqueja recién. Carqueja toma a mi viejo en el mate, ¿no? Ah, debe andar bien. Entonces la vida... Le mandamos un saludo al padre. ¿De eso de...? Debe andar... ¡Ping! Arriba, arriba. ¡Ping! No se puede...